Una estrategia de ir preparándose también precisamente para una guerra popular prolongada, pero de quinta generación. Es decir, una guerra híbrida, donde tanta importancia tenía, tiene el hecho de las capacidades de combate de los ejércitos, como la economía, como la campaña mediática. Es decir, la propaganda. Como toda una serie de cosas. Como, por ejemplo, el factor de la legitimidad. Y por eso ha sido muy importante el tema en la Corte Internacional de Justicia. Hay toda una serie de frentes en ese tipo de guerra híbrida que ponen a Israel contra las cuerdas. El ejército de Israel ya no es tan fuerte, no porque haya dejado de ser fuerte, sino porque, lógicamente, los otros se han fortalecido. Jamás era algo más que, como aquí decían, una banda terrorista. Quezbolá es un ejército, no una milicia. Es un auténtico ejército. Y lo hemos visto llevando operaciones de maniobra en la guerra en Siria. Las milicias iraquíes fueron fundamentales para derrotar al Estado Islámico. No estamos hablando tampoco de una milicia ahí cualquiera. Los sitios de Yemen tienen en solfa la flota norteamericana apoyada por sus aliados en el Mar Rojo. Y llevan así meses y no consiguen controlar la situación. Irán ya no es el Irán de hace 15, 20 o 30 años. Es decir, la potencia militar a la que se enfrenta a Israel es mucho más fuerte. Sobre todo por una razón muy sencilla, que es lo que antes no tenían. Es la cohesión. La cohesión. La cohesión de que hay todo un mundo, hay alrededor, que está dispuesto al combate. Hay toda una serie de países que no están dispuestos al combate, pero sí apoyar más o menos a las claras o más o menos de forma oculta financieramente a esto. Se han ido cerrando ciertas contradicciones, como la Irán con la ley esudita, como la Irán con Irán, como dentro de la propia sociedad libanesa. Ahora mismo Areve esudita con Egipto. Se están intentando cerrar contradicciones y eso debilita profundamente a Israel.